Los padres nos podemos trasnochar por dos motivos, por amor, cuando vamos cada media hora a ver a nuestro hijo recién nacido, a ver si todavía está respirando, o porque son ellos los que con los trastornos que tienen del sueño, pues nos hacen levantar a cada hora. El consejo que nos han dado es que tenemos que dormir lo que más podamos, cuando de hijos se trata, antes de tenerlos. Y ese dicho de hay que dormir como un bebé, eso es falso. Hay muchos bebés que no duermen, hay muchos bebés que nos trasnochan y nos trasnochan, y eso es un cuento para algunos padres muy, muy, pero muy falso. A veces estamos tan rendidos que podemos llegar a dormirnos incluso antes que ellos, y ellos pueden seguir juegue que juegue, trasnoche que trasnoche, hable que hable, y el arrurú definitivamente no sirve para nada. El arrurú mi niño, arrurú mi amor, se queda un poco atrás y ellos no tienen buenos hábitos. El caso es que si nuestros hijos no duermen, nosotros tampoco. Entonces, si tú eres un padre que lo ha intentado todo y aún te trasnochas, si tu hijo hace la vida imposible porque nada que se quiere dormir, pues entonces eres un padre en apuros. Y hoy hablaremos sobre trastornos del sueño. que bueno es compartir experiencias. Todos los padres vivimos situaciones, circunstancias muy distintas a la hora de dormir a nuestros hijos. Los hábitos que les generemos, lo que compartamos en el día a día, las rutinas que se sigan, influirán mucho a la hora de dormir. Hoy estaremos hablando con un experto en el tema que nos orientará y nos resolverá muchas dudas e inquietudes con respecto a el trastorno del sueño. Yo les invito para que ustedes nos escriban, nos llamen, nos escriben al correo en apuros arroa telemedellín punto tv. Abriremos la línea telefónica para que ustedes marquen dos sesenta y ocho sesenta treinta y puedan compartir sus experiencias conmigo. En padres en apuros nosotros no somos expertos, somos padres y como padres trataremos de orientar todo este tema para que juntos podamos construir programa y podamos aprender. Y precisamente a nuestro correo nos han llegado videos que compartimos en este programa, especialmente en este primer bloque. Nos encanta ver a las familias compartir. Nos encanta cuando se ingenian juegos divertidos en casa y ver esas sonrisas de nuestros pequeños, ver cómo gozan cada minuto de compartir con sus padres. Eso es un tesoro muy invaluable para nosotros. Por eso presentamos a continuación una divertida forma en la que Carlos junto a Jacobo y Emilio, sus pequeños, pues han llevado el juego de piedra, papel o tijera a otro nivel. Veamos por qué. Veamos este divertido momento de Jacobo, Emilio y Carlos. Hola acá tenemos una toalla llena, vamos a jugar sin ganas y el que pierda. Un, dos, tres, quiera papel o tijera. No, no hojita.center No, no, no. Tienes que cerrar los ojos. No, no, no. Tiene que cerrar los ojos. 1, 2, 3, quiera papel o tijera. Emilio, ¿es tú? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Carlos, un padre muy creativo junto a Jacob y Emilio que nos han alegrado este momento y yo no me quiero quedar con las ganas de jugar este divertido juego que nos han enseñado así que quiero retar a alguien a alguien aquí de nuestro equipo que se le quiera medir y considere que me puede ganar en piedra, papel o tijera a ver, ¿quién dice que yo? pero sin miedo Yeka, ¿te animas? pues bien, nuestra coordinadora de piso pues va a medírsele a jugar piedra, papel o tijera contra mí entonces Yeka yo me hago en la arena de juego bienvenida en apuros espero entonces que pongas a prueba todas tus habilidades con el piedra, papel o tijera porque aquí ya tenemos todo adecuado para que el que pierda de tú o yo ponga su cara en la arena esto es solo una oportunidad porque ya una vez la toquemos pues por razones de bioseguridad debemos dejarlo hasta ahí así que Yeka preparada una, dos y tres piedra, papel o tijera ¡ah! miren tijeras, corta, papel entonces nuestra coordinadora se acercará ¡ya! sí, hágale y ponga bien la cara Yeka póngala bien y ahí un aplauso para Yeka que se arriesgó Yeka muy bien muchas gracias a nuestra coordinadora Yekis pues allá están los pañitos para limpiarse para que te puedas quitar entonces la harina y bueno aquí salí bien librado yo menos mal menos mal y esto será el torneo de piedra, papel o tijera para que ustedes entonces disfruten con nuestro juego acá pero ustedes también lo apliquen lo repliquen en sus casas ¡qué sencillo es! solo se necesita un poco de harina puesta en una toallita para que ustedes puedan poner ahí la carita si resultan perdedores en este juego nos vamos a unos mensajes institucionales pero ya regresamos con nuestro tema del día para que hablemos sobre los trastornos del sueño infantil Estás viendo En Apuros Dormir es la mejor meditación Dalai Lama que rico que delicioso es dormir entregarse a los brazos de morfeo como dicen por ahí pero por muchas circunstancias por muchas razones que a veces desconocemos tanto nosotros como nuestros hijos podemos entrar en momentos donde el ojo nada que se pega es por eso que hemos invitado hoy a un experto en sueño él es el doctor Jorge Montoya quien nos estará acompañando para resolver muchas inquietudes al respecto inquietudes que ustedes también nos pueden hacer si marcan al 268 6030 doctor Jorge muy buenas tardes bienvenido a En Apuros ¿cómo estás? Juan Pablo muy buenas tardes a todos los televidentes ¿cómo estás? excelente aquí muy ansioso deseoso de realizarte muchas preguntas porque especialmente mi pequeño tiene un caso del que hablaremos pues más adelante la idea es que nos vayamos como poco a poco desarrollando el tema pero tiene un caso muy particular de estarse levantando casi siempre a la misma hora en las madrugadas y llora mucho pero antes de hablar de mi caso y exponer muchas otras preguntas doctor Jorge cuéntenos ¿por qué se dan esos trastornos del sueño? ¿por qué hay niños que no duermen las recomendadísimas 7 horas derechito 7-8 horas derechito ¿por qué se dan esos trastornos? ok bueno hay que diferenciar que los niños tienen diferentes etapas están los recién nacidos donde tienen que dormir de 15 a 18 horas hasta los escolares y escolares en donde la idea es que duerman más de 8 horas 9-10 horas esos trastornos en un niño principalmente hay que buscar que no tenga un trastorno orgánico problemas como renit problemas de aleje en la nariz problemas de reflujo problemas de calor en la habitación un ruido cercano algo que le esté generando o que le esté favoreciendo que pueda despertarse continuamente o varias veces en la noche normalmente los niños cuando duermen deben de dormir de forma continua y ellos tienen diferentes formas de dormir ellos tienen los recién nacidos con la morita el sueño polifásico donde duermen varias veces despertan varias veces y en la edad escolar o preescolar duermen más o menos una siesta en el día o dos siestas en el día y en la noche entonces hay que mirar bien que no haya primero un trastorno que le esté orgánico algo biológico que le esté favoreciendo el despertar doctor genial entonces pues ya aquí nos aterrizamos en algo y es que dependiendo de la edad son sus duraciones con respecto al sueño entonces recomendación antes de uno medicar sacar hipótesis es revisar si no tiene alergias si de pronto la alimentación fue la adecuada antes de sacar cualquier cosa debemos hacer un estudio previo entonces lo primero es lo siguiente antes de los tres meses de vida los niños no tienen suficiente melatonina en el cerebro por lo tanto antes de los tres meses de vida ellos van a ser difícil que diferencien el ritmo día a noche después de los tres meses van sacando un proceso evolutivo y empiezan a distinguir entre el día y la noche por lo tanto van a empezar a coger este ritmo biológico que llamamos un ritmo circadiano diferenciar lo que es día y noche como tal ya cuando salen este proceso logran diferenciarlo y están durmiendo bien y empiezan a dormir mal si hay que empezar hay que ver si están roncando si duermen con la boca abierta si es que están se mantienen con mucha salivadera si tienen problemas de base como enfermedades previas que están diagnosticados que tosen mucho por la noche porque pueden ser asmáticos porque por miedo del papá entonces le ponen coija coijota coisita encima entonces el calor el tipo de pijama que les puede generar sudor o calor en la espalda o algún tipo de brote y los despierta un salcudo que los despierte un ruido entonces hay que mirar no solamente la condición física del niño sino también el ambiente del entorno donde él duerme ¿cuáles serían las condiciones doctor ideales para que no solo los niños sino que cualquier persona pueden tener en su cuarto y así poder tener un sueño placentero esas condiciones que lo rodean en el cuarto ok para todos cuando uno llega a la habitación y cuando uno ve a la cama y es hora de dormir que rico es que aquí voy a dormir que voy a descansar pero si en mi cama en mi habitación yo tengo consolas tengo el televisor tengo los carros con tu remoto tengo las muñecas la casita todo lo que me exita lo que me estimula a estar jugando o a estar inquieto o a estar hiperactivo pues va a ser difícil intentar dormir pensando que de pronto pudiera estar jugando con este muñeco pues que me acaban de dar este regalito entonces quiero jugar con este regalito entonces el sitio para dormir es un sitio que debe ser que debe propiciar el sueño debe ser oscuro pero hay que tener cuidado porque hay niños que la oscuridad les da temor entonces con una luz tenue se puede dejar que sea un ambiente que sea una temperatura fresca en los adultos se recomienda entre 18 a 22 grados centígrados pero en los niños el frío también puede generar despertales o patologías respiratorias entonces puede ser un ambiente cómodo y no preocuparnos mucho con la cobija que tiene que tener una cobija gruesa que porque le da mucho frío por la noche si el niño lo está despertando el frío él te va a decir o se va a despertar por frío y usted lo cobija sin ningún problema está no pendiente mirar que la almohada sea cómoda que la almohada no le genere que le quede la cabeza hacia arriba o la cabeza hacia atrás o demasiado inclinada porque eso le puede generar dolor el material de la sábana el material de la almohada de la cobija que no le genere alergia si es un niño alérgico tratar de estar lavando con frecuencia esas cobijas o esas sábanas con agüita tibia de una forma rutinaria para evitar que se acumule mucho ácaro y que por la noche de pronto le genere la parte de la leche ropas que sean cómodas que no sean apretadas o muy holgadas la cama libre que no esté llena de peluches de juegos de balones porque entonces se encierra un cojín se encierra un muñeco entonces lo va a despertar a eso iba muchos de nuestros niños piden el peluche o uno dice ay es que está muy lindo dormido pero se ve más lindo con el peluche al lado y es uno mismo el que se lo pone entonces debe estar muy despejadito entonces el ambiente doctor ¿qué pasa con los niños que antes por el contrario duermen mucho? hay que mirar varios puntos básicamente son dos no todos dormimos igual no todos tenemos la misma necesidad de sueño hay niños que pueden dormir ocho horas nueve horas y tener una rutina totalmente normal otros niños pueden dormir nueve diez horas depende de la edad como hablábamos ahorita hay que mirar en qué momento está el niño para definir si son horas adecuadas de su sueño o si por el contrario son horas que pueden ser peligrosas o patológicas para el bebé pero primero que necesitamos identificar la edad normalmente nuestros lactantes van a estar entre ocho y diez horas si el niño está durmiendo doce horas y es un lactante un preescolar o un escolar pues hay que mirar qué está pasando si de pronto se está despertando mucho en la noche o si simplemente es un niño que es un dormidor largo de todas maneras en la noche se libera una hormona en el cerebro que facilita ayuda al crecimiento entonces hay veces que en la noche los cerebros van cuadrando como su parte química su parte de su estado fisiológico para ayudar un poquito a equilibrar el día a día si ese niño duerme diez, doce horas pero su día es totalmente normal solamente uno se preocupa pero si es un niño que está dormido y en el día se mantiene dormido en cualquier momento poco activo poco juguetón hay que buscar alguna enfermedad que le esté generando esa hipersomnia o esa tendencia al estar más dormido muy bien doctor quisiera saber con respecto a algo muy particular y es porque me pasa a mí y es que mi hijo tiene como la costumbre como si fuera un relojito a la una y media de la mañana se levanta con un llanto muy fuerte llora y llora y llora y llora uno va entonces lo mima uno lo consiente le da un teterito y ahí vuelve y cae profundo ¿qué puede estar pasando en mi caso? ya que la línea aún no se ha activado porque nuestros clientes de pronto no se han animado a llamar 268-6030 para que lo hagan y salgan así como yo que estoy aprovechando que tengo al doctor y le estoy haciendo esta consulta ¿qué puede estar pasando en el caso mío? ¿en qué me puedo estar equivocando? ¿qué puedo hacer yo ahí en ese caso para que él de pronto duerma derechito? Sí, entonces hay que entender cómo dormimos cuando dormimos pensamos que dormimos de forma lineal eso lo que uno percibe realmente lo que dormimos es por ciclos ponemos un ciclo de sueño después otro ciclo de sueño después otro ciclo de sueño entre ciclo y ciclo hay pequeños despertares que no son conscientes ¿qué puede estar pasando? puede estar pasando que él cuando tiene termina un ciclo termina y hace un micro despertar o un despertar ese despertar al verse solo oscuro ya tiene el hábito de que él sabe que con el hecho de llorar el papá va a estar al lado lo van a mimar le van a dar tu teterito tu teterito entonces por lo tanto el niño ya genera un hábito un mal hábito de sueño ¿por qué? porque entonces él simplemente lo que hace es ordeno con el llanto aquí está mi papá y aquí está el tetero inmediatamente mi papá y mi tetero están a la mano eso es un proceso y eso es un proceso que hay que empezar a mirar con el bebé bien cómo hacemos para empezar a quitarle el tetero porque si lo quitamos también de un momento a otro de forma brusca pues va a generar llanto incomodidad pero empezar a mirar qué otras técnicas podemos tener para que cuando él se despierte por la mañana esté tranquilo que en la madrugada esté tranquilo sepa que eso es normal que se arrude y se puede quedar dormido sí o nuevamente muy bien gracias doctor por esto para yo estar más atento y tenerlo en cuenta en Apuros hemos preparado una pequeña nota con algunos consejitos que después vamos a desarrollar más adelante con nuestro invitado pero aquí está para que ustedes tomen nota y muchísimas gracias a los padres que nos compartieron sus imágenes aquí veremos entonces a Dylan también tenemos a Tamara a Juan Pablo a Samuel y a una pequeña hermosa llamada Sofía a todos les mandamos un gran abracito así que veamos esta nota con algunos consejos del sueño el sueño es esencial para la salud y el desarrollo de nuestros hijos pues ayuda a superar problemas de comportamiento y emocionales el sueño de los niños tiene vital importancia en sus parámetros de desarrollo es por esto de que ellos como mínimo deben dormir de 7 a 8 horas ¿por qué? porque allí es donde encuentran su mayor cantidad de descanso su factor de desarrollo orgánico entre los 0 y los 6 años y adicionalmente porque es la fuente de alimento para que el cerebro genere una línea de ejecución adecuada la creación de buenos hábitos de descanso durante la infancia definirá muchos aspectos en su vida adulta para bien o para mal se hace totalmente evidencial que en un niño que no tiene una calidad de sueño adecuada sus parámetros mentales y conductuales cambian hasta un 43% es por esto que los niños que se acuestan después de las 9 de la noche tienen mayores dificultades en el aprendizaje de la mañana y adicionalmente sus líneas de conducta pueden convertirse en situaciones irritables el mayor consejo que se les puede dar a estos niños es tener una línea de acción clara en el sueño manejada por sus padres no te desanimes en apuros ha preparado para ti algunos tips a tener en cuenta antes de ir a la cama hemos perdido muchos hábitos en cuanto a lo que es la conducta del sueño tanto en los adultos como en los niños pero es claro establecer de que una de las mejores herramientas es generar un estímulo al cerebro por medio de los cuentos o de las historias antes de dormir es de claridad vital que en el momento en el que el cerebro se estimula adquiere mayor reacción y por esto nuestro cerebro genera un cansancio el cual nos incluye una línea de sueño sana la alimentación hasta las 7 de la noche es primordial para que el cerebro genere un proceso adecuado a nivel digestivo y no se interrumpa la secuencia del sueño y adicional es muy sano que los niños generen una tranquilidad al acostarse a dormir no obligar y adicionalmente no generar presión ahora sí prepárate para tener dulces sueños y me cogieron ahí en fraganti me tocó meterme a la cuna a esa hora de la madrugada una y media para poder dormir a mi pequeño doctor Jorge hablamos de un hábito como leerles un cuento a los niños antes de dormir en esta nota ¿qué hábitos podemos generar en nuestros hijos para que ellos puedan estar bien preparados antes de echarse a dormir? ok muy bien en las notas serán muy claros la alimentación tiene mucho que ver no podemos permitir o dejar que nuestros hijos en las horas nocturnas se alimenten con abundantes alimentos que tengan mucho contenido de carbohidratos principalmente los dulces los dulces nos pueden exaltar excitar y entonces pueden salir ahí tenemos a el gato ¿cómo se llama? otro que no deje este es Berlín muy bien saludamos a Berlín entonces entonces los niños que comen mucho dulce o que están excitados o que están muy acelerados como tal pues obviamente les va a dificultar dormir entonces la alimentación es demasiado importante para esto en segundo lugar tratar de hacer una rutina todas las noches si ellos están viendo o terminando un videojuego y vamos a exigirles que duerman posiblemente no videojuegos películas series caricaturas que sean de mucho contenido emotivo de mucho contenido visual me los pueden estimular también y pueden generar que les dé problemas para dormir entonces hábitos como el pintar como leer cuentos contar chistes conversar jugar con ellos de una forma suave de una forma que sea no active va a ir ayudando a que ellos vayan desacelerando ese acelere que mantiene el diario y favorezca que cuando la hora de dormir esto sea más fácil para que ellos lo puedan conseguir y si esto es rutinario va a ser mucho más fácil ponerles una pijamita antes un duchacito también les puede ayudar perfecto doctor Jorge la línea telefónica se ha activado ya tenemos llamada con este tema del trastorno del sueño y vamos a atenderla en apuros muy buenas tardes muy buenas tardes con quien hablamos Paula Andrea de Tancur muy bien la reina quisiera ser la reina soy la reina de mi casa perfecto Pau voy a ponerte en altavoz para escucharte para que todos te podamos escuchar y bueno Pau tienes alguna duda inquietud pregunta para el doctor si claro adelante tengo una nieta que tiene en esos momentos cuatro años cuatro años ella es muy activa ella venía o sea ella ha tenido el sueño hasta un tiempo estuvo muy tranquila para conciliar pues cuando se le daba la orden de irse a acostar pero últimamente la niña se nos está tornando lo que decía el doctor anteriormente varias veces se nos despiertan anoche llorando muy bien Paola entonces este es tu caso vamos a ver entonces el doctor Jorge que puede aportar para que tú tengas herramientas y puedas resolver bien ese problema doctor que le podríamos decir a Paola ok buenas tardes en primer lugar eso no es el caso de ella es el caso muy frecuente de muchos padres de familia como les digo lo primero que hay que mirar es bien esa parte del entorno del por qué se está despertando mirarse algún día en especial mirar si hay alguna hora en especial tratar de hacer un diario de ese día el por qué se está despertando si fue un diario el día donde muestra a uno que ese día estuvo muy activa o si tuvo problemas como de pronto afectivos o por el contrario estaba muy contenta o fue la alimentación mirar si son días calientes si son días fríos si está con la naricita tapada si está tosiendo si se está quejando de pronto de dolorcito de barriga o de pronto le está oliendo maluco la boquita que de pronto nos puede dar un poquito de un refugio que sea algún tipo de enfermedad que sea de forma continua que nos favorece que se despierte o una cama muy caliente o el entorno primero es como mirar esa parte si uno no encuentra esa parte ya es mirar que lo que puede estar pasando mirar si está a la misma hora fijar si se levanta con llanto con temor con miedo que de pronto no sea algo muy frecuente en los niños que puede ser un terror nocturno y hay que mirarlo y si realmente esto persiste si se debe consultar para mirar si requiere algún tipo de otra medida o una medicación que le ayude a los favorezcan normalmente que es lo que nunca nunca en teoría los niños nunca deben recibir medicamentos para dormir eso está pero más que claro solamente son casos muy puntuales en los que uno realmente los utiliza lo recomiendo cero medicamentos definitivamente que bueno eso doctor y llegamos a una parte donde yo quisiera saber con respecto a técnicas de pronto de ayudar a dormir hay una técnica muy conocida que se comparte entre los padres que es la estívil de dejar llorar a los niños durante intervalos de tiempo y visitarlos como por periodos dejarlos llorar cinco minutos voy le digo unas palabritas me salgo sigue llorando otros cinco minutos vuelvo y lo visito y cada día aumentó como el lapso de tiempo que puedes decir que puedes aportarnos tu doctor Jorge con respecto a a ese método que divide a las personas y no se trata pues como de tomar una posición sino como de escuchar consejos y finalmente uno retiene pues lo que sirva tú que podrías aportarnos con respecto a esa técnica estívil si es una técnica que hombre es efectiva es efectiva porque realmente es efectiva pero habemos médicos o personas que pronto no están muy de acuerdo con ella porque nos parece algo muy traumatizante dejar que el niño llore toda una noche o una noche no pues un momento largo y después disminuir su llanto hay otra técnica que se puede ayudar con ellos que simplemente al momento de llorar no quedarse consolar uno está ahí que tranquilo que en el momento en que se despierten siempre va a haber una persona adulta cuidando el papá la mamá o el responsable no quedarse no quedarse en la cama poner una sillita al lado cerquita esperar que él se duerma al día siguiente si pasa lo mismo hacer lo mismo pero la silla ir corriéndola cada vez más lejos de la cama hasta que lleguemos a la puerta y ya cuando estemos en la puerta pues nos quedamos en el corredor y ya va a llegar un momento en que nos podemos separar es una técnica obviamente un poquito más desgastante para el papá porque tiene que estar obviamente pendiente del niño y darle tiempito para esto pero es una técnica un poquito más humana la otra técnica no está mala tampoco es una técnica que puede ser efectiva es una técnica que la persona que la utiliza tiene que saber esas dos primeras noches el niño va a llorar que es un llanto que es desgarrador un llanto que uno como padre obviamente lo acongoja y lo preocupa pero que después a medida que pasen los días ellos se acostumbran a dormir solo así normalmente como nosotros en nuestra vida así es nos vemos tan frágiles tan lindos tan tiernos que verlos llorar eso es un dolor que uno no quiere estar viviendo y menos todas las noches saber que hoy lo voy a vivir mañana otra vez y así sucesivamente y bueno doctor como que el tema está gustando entre nuestros televidentes porque nuevamente han marcado la línea 268-6030 y vamos a contestarla en apuros buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y tú? ¿cómo te llamas? Adriana Utsuka muy bien Adriana te pondré en alta voz para escucharte y bueno Adriana cuéntanos ¿quieres participar aportar o preguntarle algo a nuestro doctor? preguntarle una cosita al doctor que tengo la duda adelante buena tarde y muchas gracias quiero preguntarle cuando un niño cuando un niño recién nacido que duerme tanto si es posible que uno lo despierte para que coma o se deja que él despierte ¿cómo se maneja eso? porque yo recuerdo que cuando mi hijo claro que yo ya soy una señora anciana pero cuando mi hijo nació mi mamá me decía no lo despierte que el sueño es el alimento de los niños yo lo despertaba y tengo una amiga que también tiene un nieto recién nacido y me dice lo mismo que la hija despierta al niño porque duerme demasiado entonces doctor usted me hace el favor de indicarme eso muchísimas gracias ok bueno entonces tomando la televidente lo siguiente eso es muy frecuente y es algo es una pregunta muy muy importante hay que diferenciar los niños yo puedo tener niños que se llaman recién nacidos pretérminos ¿qué quiere decir eso? son niños que nacen antes del tiempo estos niños que nacen antes del tiempo o niños que nacen y se les descubre en esas 24 horas más o menos que quedan en observaciones en el hospital que hacen que el azúcar se les baja es importante que estos niños prematuros y los niños que tienen problemas de hipoglicemia o alto riesgo de hipoglicemia dejan ser despertados cada dos cada tres horas dependiendo del niño para ser alimentados hay otros niños que no tienen este problema porque tienen problema en la deglución no son capaces de deglutir adecuadamente entonces también hay que fijarse muy bien que estén alimentándose bien porque si no van a tener disminución en el aporte de nutrientes de azúcar y el cerebro funciona con azúcar si no le llega azúcar a hipoglicemia obviamente va a generar lesiones pero ¿qué pasa? ya cuando los niños van pasando esas primeras dos semanas esos recién nacidos donde de pronto no es tan importante estar despertándolos hay que entender que los niños no son unos relojes no son unas máquinas y que cada tres horas hay que estar despertándolos los niños tienen una variabilidad algunos niños algunos días van a llorar cada tres horas o cada dos horas para ser alimentados otros niños cada cuatro horitas van a estar durando para estar alimentados lo más frecuente lo más frecuente es que un niño recién nacido en los primeros dos meses de vida cada tres o cada cuatro horas máximo estén despertándose para alimentarse después de cuatro horas que un niño después de que pase esta etapa de las primeras dos o tres semanitas de vida se demore más de cuatro horas hay que individualizarlo a ver si hay que despertar o no hay que despertar entonces es muy importante individualizar cada uno para no dar una recomendación genérica y que de pronto podamos correr riesgos muy bien gracias a todos quienes marcan la línea y nos están ayudando a construir programa a compartir experiencias casos que nos permiten resolver todas las incógnitas con las que muchos nos podemos identificar doctor Jorge será recomendable dormir a los niños siempre de pronto en brazos arrullarlos meseros y luego ponerlos en la cama eso si es aconsejable o es mejor que ellos se duerman solitos o hasta quedar de pronto arrullarlos en brazos como puede hacer uno ahí si esa es la única forma en que a veces se nos quedan dormidos ok eso es una pregunta que es difícil de responder en el sentido de que muchas veces el hecho de arrullar a mi hijo a mi me da tranquilidad me da satisfacción y me llena de placer verlo como se duerme en mis manos eso va generando un apego psicológico para el niño el hecho que tenga que estar meciéndolo o que esté cargadito como tal pues va a generar ese un vínculo que cuando el día que no se lo haga pues no va a poder dormir entonces eso va a generar dificultades como hablamos ahorita también de las técnicas para que duerman solos esta de las técnicas hay niños que no necesitan estar mecidos que los mezcan que le hagan pues un arrullo para que puedan dormir otros niños en necesidad de hacer algún tipo de condición pero lo ideal es que los niños deben dormir solos colocarlos en su cama en una posición neutra segura que eso es muy importante tocar el tema recuerden que los niños recién nacidos deben dormir en camas que son totalmente limpias que quiere decir eso una sábana templada solamente la sábana sin almohadas una cobija las manos por fuera de la cobija y tratar de dormir ponerlos a dormir siempre boca arriba evitar ponerles mediecitas en las manos para que de pronto chupándonos se les quede en la boca y se los puedan ahogar mientras quitar peluches quitar otra cosa que no sea simplemente su cobija su sábana y ya es el resto no más entonces lo ideal es colocar el niño y acostumbrarlo a que el niño duerma solo para evitar de pronto esa dependencia obviamente para nosotros como padre al principio es muy linda pero después obviamente va castigándonos de a poquitos por si continuar por esa rutina muy bien y todo con paciencia y con amor nuevamente la línea está sonando vamos a atenderla y veamos que llamada tenemos en apuros buenas tardes aló con quien hablamos si aló yo creo que la llamada se nos ha caído la gran pregunta es a donde se caen las llamadas volveremos a intentar aló padres en apuros creo que se ha caído entonces la llamada a donde se caen las llamadas esa entonces es la pregunta a resolver hay una pregunta que por redes sociales nos llega Andrés Moore pregunta que que pasa con los niños que dormidos patean y patean y patean y golpean y golpean pero siguen dormidos que puede estar pasando en ellos alguna pesadilla o algún otro tipo de circunstancia doctor Jorge ok una pregunta muy linda como hablamos ahorita en los ciclos el sueño es un ritmo biológico cierto en este ritmo biológico tenemos unos ritmos que son grandes que son la macroarquitectura del sueño que son los ciclos que hablábamos previamente pero cada ciclo va a tener una microarquitectura y en esa microarquitectura hay unas etapas hay una etapa que se llama la fase de N3 que es un sueño profundo que es donde descansamos y en esa fase de N3 el niño puede tener sueño en soñaciones va a tener sueño en ese momento y hacer movimientos musculares en ese momento puede generar patadas o movimientos normales al comienzo del sueño en la primera fase del sueño también podemos tener unos fijaros movimientos musculares asimétricos que no son organizados y que pueden presentar también ya si el niño está presentando movimientos espasmódicos lo que llamamos tónico-clónicos con rigidez con momentos que ponen como tiesos ahí sí hay que descartar que el niño no me está generando una epilepsia o una convulsión en el momento del sueño normalmente hay epilepsia o convulsiones que pueden ser desencadenadas por el sueño entonces es importante mirar ese tipo si son el tipo de movimientos que acabamos de hablar es importante diferenciarlos obviamente consultar por un neurólogo pediatra o un neurólogo infantil que son los expertos que manejan todos estos problemas muy bien doctor nos vamos a ir a unos mensajes institucionales pero regresaremos ya para dar conclusiones finales algunos consejos finales y atender una última llamada que sé que está ahí en espera así que no se muevan y en breve volvemos con más en apuros estás viendo en apuros y a bien empleado trae un sueño feliz Leonardo da Vinci una frase que nos motiva a disfrutar y emplear bien todas las actividades que hagamos en el día esto se verá reflejado en la noche pues bien ahora tenemos entonces nuevamente llamada la última llamada del programa y esto es en apuros con quien hablamos aló buenas tardes buenas tardes como te llamas con Damaris te voy a poner en alta voz para que te escuchemos y Damaris todavía tenemos la compañía del doctor Jorge Montoya experto en sueño por si le quieres una preguntita adelante muchas gracias doctor buenas tardes aló ahí está hazle la pregunta que la va a escuchar quería preguntarte yo tengo un nietecito de dos años en este momento él está a cargo mío pues yo lo tengo y él en las noches se me despierta mucho llorando se revuelca mucho en la cama todo el tiempo y él sudando cuagadito como que si estuviera acabadito de bañar y en el día él no duerme y se acuesta muy tarde en las noches quería saber a ver qué es él sudoración extrema y podríamos decirlo así ya le hemos hablado como un poquito a Damaris pero que bien cada caso es particular muchísimas gracias por llamar y doctor Jorge qué podemos decir al caso de Damaris ok voy a aprovechar aquí un poquito porque me da pie para hablar algo no hay insomnio hereditario lo que tenemos es un insomnio aprendido entonces muchas veces cuando nuestros hijos se acuestan tarde probablemente son por dos motivos uno por lo que hablábamos ahorita por tenerlos activos y no generar o propiciar momentos o un espacio para reducir su velocidad y su aceler y poder entrar a dormir y dos porque nos ven despiertos hasta muy tarde en la noche entonces si en mi casa están acostumbrados a dormirse tarde probablemente yo como miembro de ese hogar voy a acostumbrar también voy a acostarme a dormir tarde y por lo tanto voy a favorecer otro sistema de sueño eso era como un paréntesis de lo que quería abrir por lo otro es sudar por la noche pues es muy difícil que el niño en este momento sea secundario en enfermedad como le digo lo primero es ver dónde está durmiendo que no sea demasiado caliente lo otro es mirar que no tenga una fiebre o que no tenga alguna enfermedad respiratoria esté con tos o con dificultad respiratoria de hace varios días donde si tiene fiebre o si está enfrentando síntomas respiratorios y se juaga de sudor por la noche es muy importante que consulte a un centro de salud o a su EPS para revisar lo que no hay en la masa si no hay nada de estas cosas lo que hablamos ahorita es mirar simple y llanamente qué está pasando en cuanto a otras cosas en el transcurso del día del ambiente del buen dormir y si no encontramos nada lo importante sería consultar ya para una forma más directa mirar qué posible problema puntual puede tener el niño muy bien doctor ya para finalizar de esto podemos hablar mucho y sobre todo cuando le resolvemos las dudas y las inquietudes a nuestros televidentes y también las mías pero un consejo final algo que tú nos quieras compartir desde tu experiencia para que tengamos en cuenta frente a los trastornos que se presentan en el sueño de nuestros hijos ok la gran mayoría de los trastornos de sueño de los adultos son 40-45% de los trastornos de los sueños son secundarios a problemas afectivos y el otro porcentaje grande son secundarios a trastornos respiratorios qué quiere decir con eso nosotros somos ejemplo de lo que nuestros hijos van a aprender entonces unos hábitos adecuados en higiene de sueño saber afrontar y confrontar los problemas y hacer que no se generen ambientes o momentos de ansiedad o estrés no por evitarlos sino aprender a manejar y conocer nuestras emociones tener una dieta balanceada evitar obesidad diagnosticar a tiempo enfermedades respiratorias sencillas como hipertrofia de amígdalas o problemas de hipertrofia de adenoides de hipertrofia de cornetes como tal la parte respiratoria van a hacer que ellos en un futuro logren desarrollar y tengan una muy buena calidad de vida y un muy buen dormir y todo esto es marcado en una muy buena actividad física el ejercicio siempre va a ser el medicamento más barato más económico y más efectivo que vamos a tener para una gran mayoría de enfermedades incluyendo los estaciones muy bien doctor donde podemos consultar que página nos podemos dirigir y donde te podemos encontrar para más asesorías y experiencias ok mi página la www.doctorjorremontoya.com listo obviamente si alguien tiene alguna duda ahí están los contactos telefónicos o los canales para poder despejarles cualquier otro tipo de comentario de duda muy bien doctor muchísimas gracias por ser parte de este programa por resolvernos nuestras inquietudes por resolver nuestras preguntas seguramente muchas cosas se nos salen por el aire pero pues en una hora a veces uno puede decir hoy no como papá necesitamos más más tiempo entonces ojalá nos encontremos en una próxima oportunidad claro que sí Juan Pablo muchas gracias por invitarme al programa hasta luego muchos éxitos muy bien y luego de tener esta consulta con el doctor Jorge vamos a compartir cinco cosas que le podemos decir a nuestros hijos antes de dormir la primera de ellas es eres único decirles que son únicos reafirma su identidad le ayuda a tener autoestima aceptarse y armarse tal cual como es la número dos es gracias por ser mi hijo hay que agradecer en todo tiempo en todo momento de esta manera ellos se dan cuenta de que la felicidad lo hace feliz a uno y ellos se sentirán aceptados y amados la tercera es dile lo siento con esto le estarás enseñando humildad es bueno que como padres reconozcamos nuestros errores a lo mejor a lo largo del día hicimos algo malo nos equivocamos nuestros hijos se lo han guardado y sería muy rico que en ese momento de que les dimos lo siento ellos puedan ver que nosotros estamos reconociendo nuestros errores la cuarta cosa para decirle a nuestros hijos antes de dormir es quieres que platiquemos de algo en especial esto permite compartir emociones guardadas y lo mejor aún aplica también para nuestras esposas hablar de algo que pronto haya pasado en el día que está guardado en las emociones al final del día puede ser muy muy liberador entonces es bueno hacer esa pregunta quieres que hablemos de algo que pasó de pronto durante el día uno no sabe que guardadito puedan tener ellos en su corazoncito y lo último es decirles te amo son las palabras que atesoran ellos en sus corazones y en la vida son importantes porque los hacen sentir amados valorados y aceptados un te amo nunca estará de más un te amo siempre será una gran 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 palabra que llenará de alegría sus corazones así que aquí están estas cinco palabras cinco cosas para decirles antes de dormir y siguiendo las recomendaciones que hemos visto hoy en apuros vamos a ver un cuento de buenas noches el cuento de hoy el flautista de jamelín aquí lo narramos nosotros para ustedes ya si ustedes lo pueden interiorizar memorizar y contárselo la manera que ustedes quieran a sus hijos será terreno ganado así que espero que disfruten este cuento del flautista de jamelín ya están listos para dormir perfecto vamos a leer un cuento para hoy tenemos el flautista de jamelín había una vez una ciudad llamada jamelín en la que sus ciudadanos no podían estar en paz a causa de una terrible invasión de ratones estaban en los graneros en la calle en las casas e incluso dentro de las cunas el alcalde había intentado ahuyentarlos de todas las maneras posibles pero no lo había conseguido y los habitantes ya estaban desesperados un día llegó a la ciudad un hombre de aspecto extraño con una flauta en la mano que se presentó diciendo yo le traigo yo le traigo soluciones si me da una recompensa me llevaré a los ratones más pronto de lo que piensa el alcalde que habría dado lo que fuera por librarse de los roedores aceptó inmediatamente de acuerdo acepto el trato si los ratones ahuyentas te daremos recompensa el flautista descendió y entonces fue hasta la plaza y comenzó a tocar su mágico instrumento piensen como sonaría la flauta frente a los ojos sorprendidos de los habitantes hordas de roedores hipnotizados salieron de todos los rincones siguiendo la dulce música abandonaron la ciudad y se arrojaron al río por fin los ratones se fueron de jamelín cuando llegó el momento de recompensar al flautista como se había acordado el alcalde y los ciudadanos presentaron mil excusas entonces indignado el flautista salió a la calle y entonó otra melodía esta vez fueron los niños los que acudieron y los siguieron fuera de las murallas de la ciudad solo se salvó uno que se había quedado atrás porque no había sido lo bastante rápido para alcanzar a los demás a la mañana siguiente el pequeño decidió ir a buscar a sus amigos y se dirigió hacia el bosque para sentirse acompañado por el camino iba tocando la flauta que se había hecho con un trocito de madera cuando oyó una melodía que parecía el eco de la suya la siguió y la descubrió en una gruta donde se encontraba el flautista con los demás niños el niño le pidió al flautista que llevase a todos sus amigos a sus casas entonces el músico que en el fondo tenía un buen corazón decidió regalarle su flauta mágica al pequeño para que él guíe a sus amigos hasta jamelín al ritmo al ritmo de la alegre música de la flauta los niños siguieron a su valiente amigo hasta la ciudad cuando los padres vieron a sus hijos dieron saltos de alegría incluso el alcalde que también era papá y arrepentidos de su mal proceder buscaron al flautista para disculparse y darle su merecida recompensa este cuento nos enseña a cumplir con nuestra palabra hay donde le incumplamos una promesa a nuestros hijos por eso es mejor que tu sí sea así y que tu no sea no hasta la próxima muy bien ahí teníamos este cuento que nos deja una enseñanza y es hablar siempre con la verdad no darnosla de vivos y sobre todo a nuestros hijos decirles la verdad porque ellos no olvidan y ustedes me entenderán cuando uno le dice a un niño no pasado mañana te lo compro pasado mañana él estará primero diciendo papi mami ustedes me dijeron que me lo iban a comprar hasta usted le puede decir no dentro de un año vamos a Disney y al año él estará exactamente a la misma hora que usted le dijo cumpliéndose todo el añito papi mami tú me dijiste que íbamos a ir a Disney y entonces aquí están estos cuentos para que ustedes los disfruten y tras de que nos dejan enseñanza pues van a permitir que ellos se relajen un poco más antes de dormir y muy pendientes porque la próxima semana estaremos hablando sobre el estrés en nuestros hijos ellos también se estresan ellos también pasan por esos momentos que los llenan de desazón y de angustia hablaremos también de trastornos alimenticios de la seguridad en el hogar entre muchas otras cosas más para sus y madrastras también para que no se lo pierdan y como nos queda un poquitico Yeka la revancha en el piedra, papel o tijera esto es en apuros nos vemos entonces la próxima semana y nosotros aquí la revancha del piedra, papel o tijera preparada Yeka preparada una, dos y tres piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera ay perdí chao la revancha gracias Yeka a todos ustedes nos vemos